La Playa La Playa Chau, chau, chau. No sabes tú cómo los días conté, vas a volverte a ver. Chau, chau. No quiero estar ningún momento sin ti y te he rotido así. Chau, chau. Deseo que pasemos mi verano divertido, más no me divierto si no puedo estar contigo. Porque vendrá el día fatal en que muy triste me marcharé y entre besos yo te diré. Chau, chau. Tú me contestarás. Chau, chau. Saltan las lágrimas. Chau, chau. Nunca me olvides mi amor. Chau, chau. Chau, chau. Deseo que pasemos mi verano divertido, más no me divierto si no puedo estar contigo. Porque vendrá el día fatal en que muy triste me marcharé y entre besos yo te diré. Chau, chau. Tú me contestarás. Chau, chau. Saltan las lágrimas. Chau, chau. Nunca me olvides mi amor. Chau, chau. Chau, chau. No, 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 no. Y que bueno, que bueno, que bueno, saber que tú sientes el mismo que yo sé, que bueno, que bueno, que bueno, saber que soy dentro de tu corazón. Y que bueno, que bueno, que bueno, saber que es sincero el amor que me das, que bueno, que bueno, saber que me espera la felicidad. Las horas paren el siglo, los días la eternidad, después cuando estoy contigo, el tiempo volando se va. Pero que bueno, que bueno, que bueno, saber que tus besos ya son para mí, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, cariño, que es sincero por ti. ¡Haz, chame! Las horas paren el siglo, los días la eternidad, después cuando estoy contigo, el tiempo volando se va. Pero que bueno, que bueno, que bueno, saber que tus besos ya son para mí, ¡ay! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, cariño, que es cierto por ti. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, cariño, que es cierto por ti. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas, y tienen mucha visa, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Yo, 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 soy muy feo, y la estética, por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas, y tienen mucha visa, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas, y tienen mucha visa, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran. Que se mueran. Tú podrás mi foto destrozar, tú podrás ir sola a pasear, tú podrás contar que ya lo hice. Cuando nuestro terminó, más una cosa nunca lograrás. Que te deje de querer, que no estés en los latidos de mi corazón, que te deje de querer, mi amor, eso nunca lograrás. No querrás mirarme al pasar, lograrás hacerme al fin llorar. Tú podrás llenarme de dolor el corazón, más una cosa nunca lograrás. Que te deje de querer, que te deje de querer, mi amor, eso nunca lograrás. Tú podrás mostrarme tu dester, tú podrás sin mi pasarlo bien. Tú podrás creer que ya lo nuestro terminó, más una cosa nunca lograrás. Que te deje de querer, que te deje de querer, mi amor, eso nunca lograrás. Esto nunca lograrás. Esto nunca lograrás. Esto nunca lograrás. Esto nunca lograrás. ¡Gracias! Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero que esa causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Muchachos, os voy a comprar una escoba cada uno. Venga, abarré. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Cuántas cosas barrería. Cuántas cosas barrería.